Acabo de presentar una iniciativa constitucional y estoy emocionado porque veo que se han adherido muchas diputadas y diputados de todos los partidos. Hay consenso, así como lo acabamos de decir anteriormente en el tema del agua, un elemento importantísimo, vital, sin el cual no podemos vivir, pues el aire también es uno. Está compuesto de nitrógeno y de oxígeno y necesitamos del aire para poder sobrevivir y no es algo que se dio de la noche a la mañana, es algo que a través de millones de años se estableció en nuestra atmósfera, en nuestro planeta y ahora estamos golpeando fuertemente esta capacidad. No solamente en Nuevo León hay un problema de un aire sumamente venenoso, contaminado, que nos está mermando la salud, en otros lugares de nuestro país también, pero específicamente en mi tierra, en el área metropolitana de Monterrey, existe un problema que tenemos que abordar inmediatamente y que si esperamos va a haber más muertes, va a haber más padecimientos y no podemos dejar que pase más tiempo sin establecer directamente en nuestra constitución política, en el artículo cuarto, el derecho humano a un aire limpio, libre de contaminantes. Repito, tenemos que establecer en nuestra constitución el derecho humano a un aire limpio, libre de contaminantes. Esto es lo que se propone y al hacerlo todos podemos exigir a las autoridades federales, estatales y municipales a que nos garanticen este derecho humano. ¿Cómo quedaría el artículo cuarto en el párrafo quinto respecto a este punto? Segundo, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado deberá garantizar el derecho a respirar aire limpio, libre de contaminantes, que no represente riesgo alguno para la salud y se encuentre dentro de los parámetros de aire fijados por la Organización Mundial de la Salud. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. No podemos esperar a establecer constitucionalmente nuestro derecho humano a respirar aire limpio y posteriormente que esto sea exigible a todas las autoridades. No es coincidencia, como bien lo dijo mi compañera diputada Olga, no es coincidencia que en Nuevo León el aire y el agua, dos elementos fundamentales para sobrevivir en este mundo, estén tan escasos y estén en unas vías de provocar muertes, de provocar enfermedades y primero es la salud y después es las utilidades de las empresas. Primero la salud y después las utilidades de las empresas. No estamos peleados con el libre emprendedurismo, con las utilidades, pero primero viene la salud de las y los mexicanos y primero viene la protección a nuestra naturaleza, al medio ambiente. Tenemos que cuidar de nuestra casa, el mundo es nuestra casa. Si no cuidamos de esta tierra, nos va a agarrar el tiempo y no va a haber viabilidad de nuestra especie humana. Un error que cometemos constantemente los humanos es pensar solamente en el presente y no pensar a futuro. No pensamos en que esto nos va a afectar porque va a pasar en 10 años, 15 años, 20 años y que le explote la bomba a alguien más. Pues no, tenemos que tomar medidas inmediatamente y yo creo que ya es más que evidente que lo hemos estado haciendo mal en las últimas décadas y tenemos que actuar. Por eso yo esperaría que esta iniciativa que acabo de presentar hace alrededor de media hora aquí en el Pleno pueda transitar en la Comisión de Puntos Constitucionales que preside el diputado Juan Ramiro Robledo de nuestro grupo parlamentario Morena y le pediría a mis compañeras diputadas y a todo el grupo pues que presionemos para que salga cuanto antes y lo podamos votar ya primero en comisión que se vote y luego ya en el Pleno para pasarlo al Senado y que se convierta en ley lo antes posible y obviamente pues ratificarlo por 17 estados de nuestra República dado que es Reforma Constitucional. Muchas gracias y quedo pues atento a cualquier pregunta que puedan tener. Igual si alguna de mis compañeras quiere tomar el micrófono, también. Gracias. Sí, buenas tardes. Pues si estemos aquí también con el diputado apoyándolo en esta iniciativa claro que nos sumamos a esta causa que es muy, muy, muy importante. Sufrimos en Monterrey de este padecimiento de la contaminación es altamente grave lo que se está viviendo altamente los números de cáncer pulmonar que existen en Nuevo León y pues volvemos a lo mismo. No está regularo las empresas, no está regulado las pedredas que cada día están contaminando más. Yo acuso directamente a las empresas pedredas, las legales y las clandestinas que día con día dinamitan nuestros cerros, que los están comiendo y está a la vista de toda la población. No estamos engañados, no estamos engañando a nadie, no estamos mintiendo, está a la vista de cualquiera que haya visitado nuestra ciudad de Monterrey. Todas esas partículas, por mínimas que sean, las estamos respirando día con día. Es piedra, es asfalto, es contaminación y eso es lo que nos está dañando. Por eso es urgente, urgente que esta iniciativa de nuestro diputado Mauricio Cantú la aprobemos, que nos unamos a esta causa, no sólo por el bien de Nuevo León, es por el bien de todos los mexicanos. Ok, gracias. Sí, solamente recalcar la importancia de esta iniciativa. Y hace mucho tiempo, no nada más es en Monterrey. El aire es un elemento en todo nuestro planeta Tierra y decir que lo que se hace aquí va a repercutir en otras partes del mundo. Recuerdo el uso del DDT, que aquí todavía se sigue utilizando en algunas regiones y que se hicieron estudios en la década de los 70, 80 y se pudo comprobar cómo el DDT estaban en las pieles de las focas que estaban en la Antártida. Esto significa que estamos en un mundo, es una casa única la que tenemos, lo que se hace aquí va a repercutir en otros lados. Entonces, el aire es un elemento muy importante y pues llama la atención que se esté ya presentando una iniciativa, porque así como tenemos el derecho humano a la ciencia, el derecho humano a la educación, el derecho humano al agua, pues también tenemos el derecho humano a respirar un aire limpio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? También empezar a legislar sobre, y que ya hay iniciativas al respecto, empezar a regular a todas las industrias que nos están contaminando, porque no es posible que salgamos de aquí, de este recinto y que se pueda impactar una partícula de plomo que anda flotando en el ambiente y que te afecte el ojo. Y entonces dice, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Por eso celebro esta iniciativa que hoy se presentó y pues ese derecho humano al aire, todo mundo lo debemos de tener y debe de estar en la propia Constitución. Gracias. Si no hay preguntas, pues ya terminamos. Gracias.